El proyecto Métodos es un proyecto de I+.D. desarrollado en AINIA, financiado por fondos FEDER y BAFEL. El objetivo prioritario del proyecto es detectar riesgos emergentes. Los riesgos emergentes son riesgos desconocidos, que generalmente aparecen en forma de alertas y generan una movilización a nivel global ya que ponen en riesgo la seguridad del consumidor. EPSA plantea una serie de situaciones, identifica unos riesgos y a posteriori, en el caso de que esos riesgos se confirmen, la Comisión Europea va a regular y esos riesgos que inicialmente, un año o dos años antes, eran una hipótesis que se podía dar, encontramos con que la Comisión Europea establece un reglamento en el que puede marcar límites o que puede restringir de alguna forma la presencia o no de esa sustancia en los productos alimenticios. Para las industrias del sector agroalimentario es clave anticiparse a los riesgos que pueda haber. AINIA ha identificado que es de alta importancia poder proporcionar a las empresas que colaboran con nosotros métodos de análisis que les permitan identificar estos riesgos previamente a que se generen las alertas alimentarias. El pasar de métodos convencionales de análisis a métodos rápidos implica disponer de tecnología de última generación. Esas tecnologías se basan en la cromatografía. Durante todo este tiempo que ha durado el proyecto hemos estado trabajando en métodos analíticos que por una parte permitan llegar a esos límites de detección tan bajos exigidos por la ley y por otra parte ampliar el número de materias activas dentro del análisis, siendo capaces actualmente de ofrecer un servicio de alrededor de 700 plaguicidas en un mismo análisis. Los riesgos emergentes identificados pueden provenir de diferentes fuentes. Generalmente se vinculan al uso indiscriminado de plaguicidas que no están autorizados en el sector autofrutícola. También a la presencia de residuos veterinarios en alimentos de origen animal. En este proyecto hemos colaborado con el laboratorio de análisis químico de AINIA para identificar los aspectos legales desde el punto de vista de los riesgos emergentes y de los métodos de análisis que se tienen que seguir para identificar esas sustancias y también apoyando al laboratorio de análisis químico en todos aquellos aspectos vinculados con el trabajo que hace EPSA porque al final de este recorrido lo que vamos a encontrar es una medida legal que controla esos potenciales riesgos emergentes. La naturaleza de los riesgos emergentes detectados ha sido muy amplia y de tal manera que nos ha obligado a llevar a cabo una selección de aquellos riesgos que consideramos de mayor importancia. Para llevar a cabo dicha selección nos hemos apoyado en la información que nos han pasado las empresas que han colaborado con nosotros que están interesadas en disponer de métodos de análisis físico-químicos que les permitan liberar su stock de la forma más rápida y segura posible.